Yo soy aquel guapanguero El que toca la jarana, el que toca la jarana Yo soy aquel guapanguero Por todo México entero y en la unión americana A veces uso sobrero, a veces uso tejana Para bailar con la güera, llevo en la mano el sombrero Llevo en la mano el sombrero, para bailar con la güera Para bailar con la güera, llevo en la mano el sombrero, llevo en la mano el sombrero, para bailar con la güera Siguiendo la guapanguera, el zapato es verdadero, aunque se haga polvarela, venga de allí guapanguero Ahí les va mi sombrerito, al que lo sepa bailar, al que lo sepa bailar, ahí les va mi sombrerito Ahí les va mi sombrerito, al que lo sepa bailar, al que lo sepa bailar, ahí les va mi sombrerito Pero han de bailar bonito y bien saber zapatear Porque si no se los quito y hasta otro me han de comprar